el proyecto de digamos que Trayton nació más o menos hace casi, es más, en realidad se cumplió hace muy poquito 10 años en el 2008, se cumplió hace como un par de días y no sé si sabrán, pero Triton en realidad muchos lo asimilan a OpenRP o a Odo o a sistemas de gestión complejos con contabilidad, con módulos de ventas, de compras, etc. Y la realidad es que Triton en realidad es un framework para crear sistemas de gestión. O sea, no necesariamente necesitamos usar los módulos de compras, de ventas de contabilidad o ninguno de los módulos que viene. En realidad podemos usar algunos específicos o no usar ninguno y usarlo únicamente como un framework. Entonces podemos tener los modelos creados dentro del Triton y que nos da esos sistemas. Nos da la posibilidad de crear los modelos, de crear las vistas, de tener herencia entre modelos y vistas. O sea, yo puedo tener mi propio módulo que el único que hago es generarle partecitas y modificaciones de otro módulo y lo hace de una manera bastante elegante, me parece a mí. También tenemos permisos, también tenemos asistentes para hacer configuraciones en el momento. Y esos asistentes también nos ayudan a justamente importar y exportar información en nuestro sistema. Por ejemplo, el asistente para, yo lo llevo al caso de contabilidad porque he hecho muchos de esos, pero, por ejemplo, para sacar información de un subdiario de ventas. O sea, sacar la facturación del mes o quiero sacar un reporte sobre eso. Entonces el reporte también tiene un formato en el cual puedo sacar el formato en, no sé, en Calc o en Excel o en PDF o lo puedo sacar un CSV o también puedo generar algo que me lo saque y codearlo para que me lo saque, no sé, en lo que quiera, según el caso. En TXT y listo y chao. También la otra manera que Triton tiene, me encantaría haberlos mostrado un poquito, pero tiene sus propios importadores y exportadores de registros. O sea, ustedes pueden, de ustedes la vista de lista y de visión de los registros, en una vista de lista podríamos exportar los que nos los pintamos y a la hora de exportarlos, el asistente de exportación de Triton te deja como ir entrando en cada uno de los campos. Si hay campos que son relacionados, yo puedo ir entrando en uno y especificar el campo Stingo. Por ejemplo, yendo al caso, tengo el, voy al modelo, se me ocurren casos que son ya de los que, como trabajo diariamente, pero, por ejemplo, yo quiero exportar ventas. Entonces, tengo la venta y la venta tengo el cliente que está relacionado, pero del cliente yo quiero sacar otra información que capaz es el quit. Entonces, voy, el camino lo voy haciendo y termino armando mi archivo CSV como yo quiero y con las columnas que yo quiero y en el orden que yo quiero. Esas exportaciones las puedo ir guardando también, porque no necesariamente tengo que generar la columna y el formato y el orden que yo quiero cada vez que voy a exportar, sino que puedo guardar n cantidades de tipos de exportación de la misma modelo. Todos los modelos pueden ser exportados e importados dentro del sistema. También lo que tenemos es... Tengo una consola. Bueno, eso es bueno. Igual ahí no se ve nada. Entonces, igual es para escribir nada. Una de las cosas que tenemos, que está bueno para sacar información, es... Ah, y tenemos también internet. Wow. Lenta. Ah, admitido. Bueno. Una de las cosas que también tenemos, que Triton nos provee, es algunos módulos para enterrarnos con otros sistemas. A ver si puedo bajar un poco y esto. Acá. Eh... Y este no... ¿Dónde me quedó? ¿Dónde me quedó? Acá. Y esto viene... para acá. Y voy a hablar medio para atrás. A ver. A ver esto un poco. ¿Qué tenemos? Muchos de ustedes, supongo, me imagino, conocerán Flash. Flash es... para poder hacer microservicios. Muy rápido, la verdad, que se codea rapidísimamente. Está buenísimo. Eh... Vos armás las rutas y decís, estos son mis endpoints. Y les pego a eso. Bueno. Triton tiene un modulito que interra justamente Flash con Triton. Entonces, yo tengo que hacerlo únicamente que a mi ruta la decoro con Flash Triton. Algo así, básicamente. Llegué. Llegué a lo llano. Entonces, ya tengo todos los métodos y los modelos con los cuales yo trabajo dentro del framework, los tengo dentro del Flash. Entonces, no tengo que estar haciendo queries, SQL o cosas media raras. Y, prácticamente, ya lo tengo dentro del módulo. Dentro del Flash. Diez minutos. Vamos bien. Entonces, a ver. Bueno, esta es la página de Triton que la ha modificado hace muy poquito. Es mucho más profesional. Antes era, la verdad, sinceramente, digámoslo, era un asco. Era una cosa estática, fea. Bien para nosotros, los desarrolladores, que nos encanta. Pero, para vendérselo al mundo era bastante feo. Así que ahora, lo hicieron más bonito. Esto es un Flash. También, el que lo hizo es Cedril, que es uno de los desarrolladores principales. Que está en Europa, Bélgica, específicamente. Y también es uno de los que, por ejemplo, ha desarrollado el modulito de Flash Triton, que si escribo acá, el teclado no es mío, Triton, y esto anda. Acá está. Hay como un ejemplo bastante básico de cómo poder hacerlo y cómo levantarlo y todo y con qué esfuerzo. Yo, una de las cosas que hice en este caso era, por ejemplo, tenía mi modulito de Flash en el cual servía a una API REST. Entonces, yo le pegaba la API a la endpoint y le decía, traeme, no sé, tales registros de facturación, por ejemplo. O traeme el reporte de esta venta. Entonces, bueno, nada, me devolvía un JSON con toda la info. Otras cosas, por ejemplo, sería importar, bueno, meterle datos a esto. También con Flash, uno podría agarrar y qué hacer. Hacer un formulario en el cual, en vez de que obtener datos, le pegue al Triton directamente. están los, acá creo que dice, justamente, podemos hacer transacciones de tipo de put, post o delete. Entonces, bueno, eso sería un caso de post y cosas por el estilo. A ver si me estoy olvidando de algo. Disculpen, que voy a levantar la máquina que ahí tengo medio el machete. Bueno, también hay otras formas en las cuales se pueden generar información o sacar información o insertar información. Sería utilizando algo que se llama Proteus en Triton que fue desarrollado en su momento a ver dónde está en Pipey que se ve un poco mejor. Que fue desarrollado en realidad para hacerle testing en realidad. Porque, ¿qué pasa? A ver, algo que tiene Triton también es la posibilidad de hacer test unitarios y test funcionales. ¿Cómo hacemos los test funcionales? Utilizamos Proteus. Entonces, justamente, yo voy a hacer un ejemplo bastante lindo acá. Por ejemplo, en el módulo de Party, que es como el módulo de Party son, no sé, los clientes, los proveedores. Básicamente es eso. Dice, bueno, me cargo el módulo. Bueno, ahí lo está activando en realidad. Está activando el módulo dentro del sistema. Para ver, acá. En este caso, en el cual le está diciendo traeme una entidad o creame una entidad o cosas por el estilo. Entonces, con esto yo puedo agarrar y decir, por ejemplo, hacer un test. Que un test sería, quiero generar una venta en el sistema y procesarlo. Entonces, yo puedo crear la compañía, configurarla, crear un cliente, crear un proveedor, crear lo que quiera, crear la venta, generar líneas a esa venta, confirmarla, procesarla, todo dentro del Proteus. Entonces, con eso estoy testeando que esos botones, esas creaciones, esos registros estén funcionando. Ahora bien, Proteus también se puede utilizar para nada. Ahí acabo de hacer, es decir, obtener algunos registros dentro de mi sistema. Entonces, puedo hacer el método find, que se llama, en vez de search, en el que obtengo, a ver, acá abajo hay uno, pues me dice, está obteniendo el lenguaje del modelo de Irland, está obteniendo el de inglés, el que tiene el atributo in-end. Entonces, con eso yo podría obtenerlo, modificarlo, o podría obtener todos los lenguajes y cargarles otra información. Cinco minutos. Bueno, más o menos, eso sería el caso de utilizar Proteus. Esto obviamente es un script, es Python, es como, nada, directamente lo arman y lo ejecutan y sale andando. Donde tienen que decirles contra dónde está la configuración y cosas por el estilo. Después, bien, otra manera que tiene también Triton, acá esto, a ver si lo podríamos jugar. Triton tiene algo que se llama User Applications, que las User Applications es como que dentro del módulo, en vez de que utilicemos Flash para generar un endpoint, en mi módulo que yo creé para Triton, genero un endpoint. hay un ejemplo que armaron los desarrolladores de Triton que se llama Cronos, justamente, ¿por qué? Hay un proyecto, hay uno de los módulos que es para cargarle partes de trabajo a una tarea. Es algo que para entrar a un sistema de gestión, entrar a un menú, un item, crearlo, esto es un embole, la verdad, sinceramente. Entonces, armaron un plugincito, a ver si lo encuentro, bueno, si busco Cronos solo no va a encontrarlo, obviamente. Ok. Estoy en Firefox, sí. Y acá, a ver si se ve la pantallita. Bueno, entonces, en este, lo que haces es únicamente registrarse a tu usuario, entonces, tiene como una User Application, vos a tu usuario lo registrás, lo activás, le das que esta request de activación es correcto para este usuario, y a partir de eso, esa persona puede estar empezando a usar ese plugin. Entonces, es de nuevo, dentro de, acá, es como utilizar un endpoint, pero con registración, si vamos al caso. Ok. Entonces, también vale la pena, y directamente es como que dentro de mi endpoint, hago lo que yo quiero, escribo dentro del modelo de Fast. O sea, no es Flash específicamente, pero es Drive dentro del módulo. Entonces, sería maneras también de, acá yo estaría arreglando tareitas directamente utilizando este plugin, bastante simple. O por ejemplo, el caso del Stock, el tipo tiene que estar cargando o modificando cosas dentro de un movimiento. Agarra, hacemos una ruta, se registra el usuario dentro del sistema, y le agarramos un plugin parecido a esto, y empieza a pegarle. O puede ser un Flash también, al fin y al cabo, que en vez que lo único sea el formulario, y que en vez que le peguemos desde el Flash al Triton, usamos la root de la user application. Otra manera, también Triton nos provee la posibilidad de hacer tareas programadas. Tareas programadas es un Chrome, básicamente, en las que, ¿qué hacemos? Agarramos, y nos hay un caso que yo tengo, que es, están los servicios que tiene la FIB, que no sé si algunos lo conocen, que es agarrar y consultar por un quit, y te trae información de esa persona. Bien, entonces, es muy habitual, digamos, no muy habitual, pero que a veces capaz que la condición anteíba de un quit cambie, pase, no sé, de monotributista, responsable de script, o cosas por el estilo. Entonces, o se debaja también, no sé, o lo desactiven, o lo que fuera. Entonces, nada, lo que hicimos es una tarea, un cron, también, me hubiera gustado mostrar un poco el código, pero no se puede, en el que, le decís, bueno, nada, va, le pega, es como que está dentro de Triton directamente, no es que hacer un script por afuera para hacer ese tipo de tareas, se pueden hacer dentro del modelo de Triton. Y cerrándola ya un poco, si quieren hacer consultas, o lo que fuera, además de lo que está en la página de Triton.org, también existe documentación de Triton, Triton.org, en docs.triton.org, que se me lo trae, ahí viene, es una documentación que es un clic de docs, si no me equivoco, así que la verdad que es bastante simple, está buena, tiene un montón de documentación, bastante técnica, digamos, no está mucho la parte funcional de los módulos que se generan, pero sí, para los desarrolladores, la verdad está muy completa. Después, por un lado, los foros de Triton, hace recientemente, bueno, hace ya casi un año en realidad, se está usando Discourse, y en Discast, bueno, ahí no me puse creo cualquier cosa, pero es Discast.triton.org, está en los foros donde uno puede hacer cualquier consulta o propuesta de nuevos módulos o lo que quieran. Ahora bien, tengan en cuenta lo que tiene bueno Discast, a raíz de utilizar las listas de correo que se estaban usando anteriormente, es que dentro de tu usuario vos podés activar el lenguaje en el cual vos hablás, entonces, el foro, vos lo podés escribir en tu idioma, nosotros lo sabíamos en castellano, y el desarrollador que es Cedric, mayormente, te puede contestar también en su propio idioma, capaz en francés o en inglés o lo que fuera, en lo que quiera hablar, y vos lo agarrás y le decís traducime este comentario y Google Translate enganchado con Discurse que lo traduce automáticamente, entonces, somos todos felices. Entonces, medio como desde la comunidad de Triton Argentina, que ya llevamos hace un par de añitos y estamos ahí piloteándola, medio como que dijimos de también empezar a usar este medio de comunicación para los locales, porque de esa manera cualquier consulta que a veces es más genérica y no es tanto de la localización, la puede abarcar cualquiera que esté dentro de este foro, que hay un montón de gente que está en Europa, en España, bueno, España está en Europa, en México o en Colombia o cosas así. Ya estamos, Lucio. Ya estamos, bien. Termino con una cosita y ya. Creo que no dije quién era, básicamente, eso, pero bueno, así la vida. Así que lo digo así muy brevemente, mi nombre es Luciano Rossi, me conocen como Lucio en la comunidad, trabajo en GECOP hace 10, 11, ya, 6, 11 años ya hace mucho, creo casi desde los comienzos, desarrollo software y mayormente quiero que siempre sea libre, así que en lo que pueda subo las cosas, tenemos un github.com de lo que es específicamente el Triton, que es github.com barra Tritoner y también está mi usual y tiene algunas cositas muy pavas. Mi Twitter es arroba guión bajo Lucho Rossi, hace como suena, no es más, así que si me quieren, me quieren decir que buena estuvo tu charla aunque no pudimos ver nada, les agradezco, muchas gracias. Gracias.